Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Yo soy Carlos Vallejo del canal de Dino Share Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un respaldo, una copia de seguridad de sus conversaciones de Whatsapp Mientras que al mismo tiempo les voy a enseñar como ustedes pueden recuperar esa copia de seguridad Es decir restaurar la copia de seguridad en caso tal de que hayan eliminado Whatsapp por accidente o por cualquier razón Para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de Whatsapp Y aquí vamos a ver todas nuestras conversaciones, de hecho acá tenemos todas las conversaciones que nosotros tenemos a través de Whatsapp Ahora lo primero que tenemos que hacer es hacer una copia de seguridad de nuestras conversaciones Para eso le damos a los puntos suspensivos, luego le damos donde dice ajustes Y aquí en ajustes nos vamos hasta el apartado de chats Aquí en los chats vamos hasta la sección que dice copia de seguridad La primera opción aquí donde dice última copia, esta sección de aquí arriba nos muestra la información de las copias realizadas Por ejemplo nosotros hemos realizado una copia de seguridad en los archivos del dispositivo a las 2 de la mañana Ahora en Google Drive que es nuestra cuenta de Google se realizó esta copia de seguridad a las 6 y 33 de la mañana Lo que vamos a hacer primero es tener en cuenta de que vamos a hacer la copia de seguridad a través de los archivos locales Para eso, bueno, obviamente nosotros acá en este apartado de Google Drive no deberíamos de tener ninguna cuenta activa Es importante que acá seleccione nunca para que de esta manera la copia de seguridad que nosotros realicemos Se haga directamente en el dispositivo y no en la nube, no en nuestro correo Una vez seleccionada esta opción, la opción de nunca Nosotros a continuación lo que vamos a hacer es darle donde dice guardar Y esperamos a que la copia de seguridad finalice Este procedimiento ya dependerá de cuantas conversaciones tengamos y que vamos a guardar Aquí como pueden observar ya hemos realizado la copia de seguridad Se ha guardado a las 8 y 44 de la noche en este preciso momento Y ya tenemos nuestra copia de seguridad hecha Vamos a cerrar WhatsApp y ahora vamos a eliminarlo Para eso lo eliminamos de por acá y lo eliminamos desde nuestras aplicaciones Vamos a eliminarlo porque a continuación vamos a volverlo a instalar Pero con la finalidad de que a la hora de instalar nuevamente WhatsApp Nosotros podamos en esta oportunidad restaurar la copia de seguridad que previamente hemos hecho Vamos a buscar WhatsApp en la tienda Seleccionamos la aplicación de WhatsApp Messenger Le damos a instalar y ahora esperamos a que este procedimiento finalice Esperamos a que la descarga finalice Y ya luego de esto vamos a poder realizar la restauración Vamos ahora a abrir nuevamente la aplicación de WhatsApp Vamos ahora a registrar el número Y una vez colocado nuestro número de teléfono le damos a siguiente Le damos a continuar Permitir Permitir Y aquí nos indica la copia de seguridad que nosotros hemos realizado hace dos minutos De hecho nos detecta nuestra cuenta de Gmail Pero aquí nos detecta es la copia de seguridad O sea más reciente La copia de seguridad de los archivos del dispositivo Una vez encontrar la copia de seguridad Le damos donde dice restaurar Esperamos a que los archivos sean restaurados Y ya posteriormente vamos a tener esta copia de seguridad restaurada Ya vamos a darle a siguiente Aquí nos colocamos un nombre Le damos a siguiente Y listo Ya acá como pueden observar Bueno nos pide una cuenta de Gmail Que podemos utilizar para realizar las copias Que es lo recomendable Y aquí seleccionamos la frecuencia para que se realice la copia de seguridad Ya luego de esto le damos ok Y aquí como pueden observar Tenemos nuevamente todas las conversaciones que previamente teníamos anteriormente A pesar de haber instalado Whatsapp nuevamente Después de haberlo desinstalado Y bueno chicos yo el video se lo dejo hasta acá Espero que les haya gustado No olviden apoyarnos con un like Un me gusta Los invito a que se suscriban al canal de Tiener Share Spanish Recuerden que en este caso Los atendió Carlos Vallejo Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias Y hasta pronto Subtitulado por Jnkoil